Tomen asiento y disfruten porque esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mira, tómala. Larga la pelota. Se viene la gente del cuadro de... Cacao. Ceballos, directo al arco. ¡Cuidado! Amtex, ira. El número 11, Carranza. No tiene con quién descargar a Hamilton en su propio territorio. Zambrano. Bueno, este es Villarreal, pelota larga y es bueno el pase. Llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oliveros! 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 ¡Gol de Tuti! ¡Gol de Tuti! ¡Gol de Tuti! ¡Sorprende Tuti! ¡Sorprende Tuti! Acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un sombrerito, nada que hacer para el portero vaquerizo. Simplemente ve caer su... Toca, Hamilton. Este es Hamilton. Atención con sombrano. Toca y toca. Muy buena la pared. No, hay upside directo al orco. ¡Salve el portero vaquerizo! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuelta larga, eh! Y la marca está... La gente de Cacao. Ahí es cuando me di cuenta que no veía usted la doble, doble. ¡Permítame, señoras y señores! Va a haber un tiro de esquina. ¡Tiro de esquina! Ya lo amonestó contra la Jata María para el portero del cuadro de Cacao y Remosquera. Y arriba de negra ahora. Se le queda pascón, Hamilton, Carranza nuevamente. ¡Qué buen pase! ¡Hay un pase, señores! ¡Vuelo, yo, Vuelo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Esa pilota no ingresa, señores! Quedó a parado. De Cacao. Ingresa Triviño. Oiga, a nivel internacional se fue... ¡Uy, cuidado! ¡Permítame, señoras y señores! Señoras y señores, hay gol. Golazo. ¡Hay gol! Golazo. Aunque usted no lo quiera creer. ¡Hay gol! ¡Gol! ¡De Carranza! ¡Carranza, Carranza, Carranza, Carranza! ¡Marcándola del empate sin ángulo! Nada que hacer para Tamayo. Entra esa pelota. Son dos hombres sin barrera. Vamos a ver. Nosotros se lo contamos. Este es Villarreal, el centro, que va directo al arco. ¡Salva el portero! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Vaquerizo. De la defensa rival y, por supuesto, también para probar a los porteros, ¿no? Que pocas incidencias claras han tenido esta segunda parte. Este es Doris. El centro directo al arco. Uy, bueno. Estaba ahí, ¿ah? Estaba ahí Tamayo. ¡Termina! Tiene la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Quil. Uno para Cacao.